¡Luchas gracias! Yo pienso que el que va a salir ganando va a ser el público, va a ser el 65 años de la Arena México, la mejor arena de México y del mundo entero, el templo de la lucha libre y es un día, bueno, para mí es el mejor público de todas las arenas, los niños, vamos a festejar el Día del Niño y el regreso de Atlantis después de 15 meses es que estaba parado, pero me da mucho gusto, bueno, y esperemos que la Secretaría de Salud a veces nos da permiso de que haga asistencia, del público, porque el público es el corazón de la lucha libre, no sé, un 20 o un 30%, ya esperemos los semáforos, bueno, esperemos esta situación, pero Atlantis está con todo, bueno, empezar a trabajar al 100% ya como siempre lo han visto, y muchas gracias, bueno, antes que nada, muchas gracias a toda la prensa, yo no tengo palabra ni dinero para agradecerle al público y a la prensa, muchas gracias, buenas tardes. No, pues ya, no, pues Atlantis es una gente visionaria, por eso tiene 37 años, es fácil decir, es fácil llegar, pero mantenerse en el top 10 es mucha dedicación y amar mucho este deporte que es la lucha libre, que es un deporte de alto rendimiento, bueno, aquí salen muchísimas ganas y me siento nervioso, yo pienso que, bueno, yo me siento más nervioso de que debuté, pero aquí salen muchas ganas, un regreso, un Atlante recargado, y más con una responsabilidad que tengo que mandarlo hasta las noves a Atlantis Junior. Bueno, bueno, es la primera vez que voy a luchar sin público, bueno, he luchado a una gente, unas ocasiones grabando películas y comerciales, ¿no? Pero, pero, pero ha sido una función oficial, Atlantes nunca se ha presentado, nunca ha luchado con gente sin público, pero yo pienso que, que va a estar llena la arena porque toda la gente lo va a estar viendo por streaming, o sea, el día 24 a las 5, 30 a la tarde, festejando 65 años de la arena de México, festejando al mejor público que asista a las arenas, los niños, y festejando el regreso de Atlante. Yo creo que tengo muchísimos aficionados, muchísimos amigos, y quiero saludarlos personalmente y físicamente, bueno, y que la gente me siga apoyando el personaje de Atlantes. Por supuesto, por supuesto, yo lo miro a la sombra, el, el, el paso que dio adelante en su carrera como luchador profesional, excelente, aquí estoy para servirle, él creo que ya acaba de terminar el contrato, Atlantes acaba de reaparecer, yo creo que a la gente le va a gustar, ¿no? Y, y, ¿por qué no? Atlantes, o sea, no, 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 no le tiene miedo a ningún rival, ni a ningún, este, ni, ni nacionales, ni extranjeros. Atlantes se acostumbraba a grandes retos y me ha, enfrentaba grandes estrellas, súper estrellas nacionales e internacionales. Fíjate que son cosas, bueno, se me puso la piel chinita cuando me puse en el centro del ring, es un ring mágico que da buena vibra como luchador profesional, es una, es un escenario, pregúntale a todos los luchadores, todos luchadores te lo van a decir lo mismo, se pone uno muy nervioso, con muchos nervios antes de salir, pisas el centro del ring y mágicamente se te quitan los nervios. Pero esa vez que me presenté yo, este, que iba a anunciar mi regreso, fue el contrario, cuando pisé el centro del ring se me chinó la piel y no sé, me puso un nerviosismo porque, bueno, es un ring mágico que ha pisado las grandes estrellas nacionales e internacionales, las máximas estrellas ahí han luchado en ese ring mágico de la Arena México y sí me sentí un poco medio nervioso, como, bueno, inquietón, pero con mucho gusto, con mucha actitud, positividad y listo para, para este encuentro sensacional, día 24, que vamos a festejar tres en uno. Y yo, yo pienso, bueno, lo estoy diciendo que el que va a salir ganando va a ser el público, porque festejamos 65 años de la Arena México, la Arena del Templo de la Lucha Libre Nacional e Internacional, y el regreso, bueno, Atlantis siempre he dicho que el mejor público de las arenas serán todos los niños y el regreso de Atlantis. Quiero saludarlos personalmente a todos mis amigos, esperemos que la Secretaría de Salud ya nos dé permiso de, a ver si hay, a ver si hay, este, asistencia del 20, 30 por ciento, para saludarlos porque el público es el corazón, el corazón de la lucha libre, pues, pero si no, pues que contraten el, del, la, la transmisión del Consejo Mundial de Lucha Libre y con mucho gusto, como tenerlos en vivo, ¿no? En vivos ahí, el calor, me va, me va a dar mucho gusto de regresar a luchar, a lucharles porque a toda la gente la quiero mucho. Pienso rivales, siempre me dejo escoger, siempre los rivales me escogen y lo que me gustaría sí darle, bueno, hemos entrenado a puerta cerrada y a, muy fuerte con Atlantis Junior, veo muchos consejos, es un chavo noble, creo que tiene muchas ganas de, 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 de sobresalir y ha platicado y yo, yo pienso que ya le cayó el 20, que trae un personaje muy importante y le va a dar muchísimas ganas, yo pienso que le va a ir bien porque lo, bueno, lo he estado viendo a puerta cerrada, lo acompaño, le doy, digo, sus errores en el gimnasio, yo he tratado de regresar, bueno, la rehabilitación, el cien por ciento, lo he indicado el profesional, ahorita tengo, ahorita tengo tres rehabilitaciones, estoy yendo a la Arena México en el Reino a luchar con Atlantis Junior, me voy a las pesas y aparte me voy a una clínica profesional a rehabilitación, estoy al cien por ciento porque quiero regresar perfectamente mejor que antes, ¿no? Regresar a esta fecha tan especial del Consejo Mundial de Lucha Libre me halaga y me llena de satisfacción, que es una función de, de tres por uno, ¿no? Tres festejos sensacionales, espectaculares, que la gente lo va a gozar en sus casas, esperemos que la Secretaría de Salud nos dé permiso del veinte, treinta por ciento, pero eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Porque yo he dicho que la gente es el corazón de la lucha libre, pero si no, el veinticuatro hacemos un festejo sensacional, este, festejando sesenta y cinco años de la Arena México, la mejor arena de México, del mundo entero, que han pisado las grandes estrellas nacionales, internacionales, el festejo, el mejor público de las arenas, que son todos los niños, y festejando el regreso de Atlantis después de quince meses, yo empiezo tres en una fecha sensacional, espectacular. Yo soy, yo soy como los animalitos, si me tratan bien, ahí estaré, ¿no? Entonces yo, bueno, bueno, tú sabes que mucha gente, aficionados dicen que, que soy parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Yo soy independiente, soy un empleado, soy un luchador profesional, y todo esto me lo ha ganado a lágrimas, sudor y sangre, ¿no? Entonces son, la lucha libre es un deporte de alto rendimiento, no es fácil lo que ha conseguido Atlantis, yo, yo en principio, yo, yo sabía, yo quería lo que yo, yo, lo que yo quería hacer en la, en la lucha libre, y bueno, esto no es fácil, hay que entrenar los seis, siete días de la semana, y luchar, y prensa, y todo eso. Yo, bueno, yo siempre he dicho, ¿no? O sea, cuando te tratan bien, hay que estar bien. Entonces, este, no, yo siempre, que me han invitado otras, que me han invitado otras empresas, no hay ni fiesta lucha, ni hay más dinero. Entonces, yo pienso que, yo he visto muchos compañeros que se salen, y que se van, y regresan, y están llorando por regresar, y empiezan a insultar. Veo, Atlantis contento y feliz con la, con la, con la justicia tranquila, disfrutando el Consejo Mundial de Lucha Libre, disfrutando la lucha libre. Ya ves que muchos hablan, pero ya sabes que Atlantis sigue fiel a la empresa, y eso es lo que le ha inculcado a mi hijo, que es un agente responsable, y, y bueno, y que sea fiel a la empresa. Todas las luchas son, para mí, son complicadas, todas las luchas, me acuerdo, de luchas de campeonato, de luchas de, 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 de máscaras. Son luchas, este, muy complicadas, son luchador, cada luchador tiene su mentalidad muy diferente, o sea, entonces vas a luchar con un luchador que él dice que le va a ganar la máscara a Atlantis, a mí me pregunta, yo le voy a ganar la máscara a, a, al rival. Entonces son dos mentes encontradas, de, 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 de triunfadores que, que, bueno, que gracias a Dios ha salido yo triunfador, ¿no? Pero todas las máscaras para mí, todas las luchas complicadas, yo disfruto las luchas, las gozo, y es porque yo sé cómo la he sufrido para ganar esas luchas, son luchas bastante complicadas, para mí no hay ni una favorita, ni una despreciable, para mí todas las luchas son sensacionales, y los llevo en mi corazón y en mi mente, gracias a todo el público, ¿no? Complicadas, cuando hay una lucha más relajada, va uno más relajado, cuando, cuando hay luchas de máscaras o de campeonato, cosas ya más, más, este, más complicadas, va uno tenso, ¿eh? Yo, bueno, yo, yo cuando jugaba la máscara, cuando iba con mi familia, mis hijos estaban chiquillos, Atlantis, Juno, mis hijos, mi esposa, decían que yo no hacía una sola palabra, que iba hablando solo, o sea, que iba nervioso, se me, se me paraba un auto adelante, que me ponía nervioso, o sea, son cosas inconscientes, va uno nervioso, vas, vas con una meta, que no te quieres distraer, porque son cosas muy complicadas, pero llegas a los vestidores, se relaja, bueno, pues luchas de máscaras, está uno serio, apartado, porque son muy concentrados, yo soy un agente de que me, que concentro el 100%, que me decidí a ser luchador, no sé, creo que toda la prensa lo está escuchando ahí ahorita, yo, yo entrené lucha libre, yo llegué a la mejor escuela de lucha libre de México, el mundo entero, con el mejor maestro de México, el mundo entero, el Diablo Velasco, y yo soy consejo mundial, 100%, yo aprendí la lucha libre en la, en la área coliseo, pero yo aprendí cuatro clases de lucha, la que es lucha olímpica, récord romana, intercordial, y lucha libre, yo aprendí todo ese tipo de luchas, sin mentalidad, ese luchador profesional, los luchadores, el profesor, me decía, oye, ya estás bien, vete, luchador profesional, vete, acepta el examen, no, a mí no me interesa la lucha libre profesional, y un compañero, bueno, un día me invitó a una niñita allá por Zapopar, y me faltó un luchador, y salió, y subí a luchar con tenis, y con un calzón ahí que me prestaron, me enamoré de lucha libre, y ya me vine a, me vine a la capital de la República Mexicana, que, que, que antes no era consejo de lucha libre, era empresa mexicana de lucha libre, ya llegué aquí a las oficinas, y le dije, ¿sabes qué? Vengo a Guadalajara, y me dijo, ¿por qué no debutaste en Guadalajara? No, pues yo vengo a luchar aquí a lo grande, y me gustan los retos grandes, ok, me, ¿por qué no me vas a luchar? No, pues ya les dije, que luchador, mi licencia profesional como Atlantis, ya debuté el día 11 de, 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 de julio en la pista revolución, y ese día que yo iba a debutar, una lucha, antes de luchar, una lucha semifinal, yo tenía la mano, la máscara en la mano, y me dijo el güero Rangel, niño, en ese tiempo yo tenía 21 años, no, vas a luchar con máscara, y sin máscara, ya lo pensaste bien, porque tu máscara está en la mano, ¿no? Ay, yo, yo no, yo lo nervioso que yo tenía, no sabía si estaba enmascarado, o tenía la máscara en la mano, y me dijo, ¿a quién le tienes miedo? ¿A tus rivales? A ti los compadres, no, a rivales, no, me estoy impuesto a luchar, cuerpo a cuerpo, le tengo más miedo al público, al público le tiene temor, yo nunca me voy a enfrentar al público, ¿no? Y de ahí, y yo dije, nomás puedo luchar dos años y me voy a retirar, ya ves, yo tengo 37 años y no me tengo que retirar todavía. Claro, por supuesto, o sea, ya el consejo ya verá, este, la nuevo regreso de Atlantis, ya, él hace sus programaciones, y con mucho gusto, encantadísimo, a mí me encantaría, yo, yo será muy feliz, siempre luchar de pareja con Atlantis y uno, pero yo quiero que él vuele solo, que, que no esté abajo de su padre, que sea un hombre independiente, va a brillar más, pero con mucho, mucho gusto, sí me encantaría hacer pareja con Atlantis y uno, bueno, yo lo debuté en Japón, su primer, el, el historia, el primer mexicano que debutó por primera vez en Japón fue Atlantis y uno, y todas las veces estuve de pareja con él, me encantó, y ahorita más, ahorita ya que tiene más experiencia, ya que, que me escucha más, ya que, ya que me puede defender, yo lo defendía, ahorita, a ver que él me defienda a mí. Bueno, todos los hechos han sido complicados para mí, yo he hecho muy difícil, cada mentalidad es muy diferente, ya la, la mente triunfador, pero Villano, yo cuando hice el contrato con Villano Tercero, yo duré como tres días que no pude dormir, le decía, Atlantis, piénsalo bien, ya, ¿por qué firmaste? Es, es un luchador que tiene muchos, muchos aliados con él, eran cuatro hermanos, cuatro villanos y el papá, no son cualquier cosa, no son cualquier luchadores, son unos luchadores de, 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 la a la zeta, completos, completos, como lo tomes, son luchadores muy completos y tenían muchos, estaban muy apapachados, muy aconsejados, y yo estaba solo, solo, solo contra el destino, ¿no? Yo nomás tenía a las sirenitas, a, a los tiburones, nada más de allá de la Atlántida, pero, pero me puse a entrenar bastante bien, porque este tipo de luchas, no, no entreno cantidad, entreno calidad, yo sé lo que me hace falta, pues, tipo de encuentros muy complicados, bueno, y así vino la lucha, con todas las luchas de, de máscaras, tres, tres, cuatro días, no duermes, no comes, y, ¿qué te familia, qué tienes, qué traes? Pues, trae uno, una concentración, cien por ciento, una cosa que, bueno, si, en un segundo, no perderme más, que la voy a ganar, bueno, trae uno muchas, muchas cosas encontradas en el cerebro, ya se viene la lucha, nervioso, incómodo, pero ya con una, con una sola mentalidad y una sola, y una postura de subir a ganar, ¿no? Subir a ganar, gracias a Dios, no me equivoqué, me costó bastante, porque era un luchador muy complicado, con mucha experiencia, entonces, bueno, yo para mí me sentí muy contento, nervioso, y satisfecho, como he llevado esta carrera como luchador profesional, BML ganado, o sea, bueno, yo, y es una de las máscaras grandes de Atlantes de todas las que he ganado, para mí somos, todos son iguales, pero esa máscara a toda la gente, piensa, la ha marcado, y bueno, yo para mí, yo a veces la veo en cachitos, y y retrocedo, ¿no? Y se me pone la pie china, de gracias a Dios, que tengo esa máscara tan valiosa, de la lucha libre, y te voy a decir una cosa, las nueve máscaras que he ganado Atlantes, son de grandes leyendas en su momento, grandes luchadores, o sea, luchadores súper estrellas, ¿eh? Y por eso yo me siento contento, y todas las que se ha ganado en la Catedral de la Arena México, el día que vamos a festejar el veinticuatro de abril, a las cinco treinta de la tarde, festejando la Arena México, el templo de la lucha libre mexicana, y del mundo entero, festejando al mejor público de las arenas, que son todos los niños, y el regreso de Atlantes, ¿no? Pues todos he hecho una buena alianza, ya, unas buenas terzas, unas buenas mancuernas, que la gente le ha gustado, y hemos hecho el asunto de los rivales, cuando la Ola Azul, Liz Barpa descanse más cada dos mil, cuando era técnico, hace muchísimos años, Atlantes, este, estuvimos como la Ola Azul, luego, hice muchos años como pareja del Radio Jalisco Junior, este, con Blue Panther, también hice, hice pareja, fue dos campeones mundiales, yo pienso que la mejor pareja más significativa, y más poderosa, fue con el último guerrero, como el guerrero de la Atlántida, yo creo que fueron seis años, los demás eran desperadamente, ¿no? Pero, pero con el último guerrero, fueron seis años sensacionales, con muchos triunfos, con muchos, bueno, los rivales tenían temor, cuando se veían programados con los guerreros de la Atlántida, ¿no? Mejor pareja que va a ser, para mí, va a ser Atlantis Junior. Yo no pienso nada, ¿no? Eso, tú sabes que una cosa, ahorita te digo que no hay mañana así, ¿no? Bueno, a lo mejor nos ponemos a platicar, a lo mejor sentar, a lo mejor volvemos a resurgir los guerreros de la Atlántida, ¿por qué no? O sea, somos profesionales, y con mucho respeto, como el último guerrero, como Atlantes, como todos los luchadores, somos unos grandes profesionales, y creo que, pues bueno, yo no, yo no sé descartada en ningún momento.